Convocamos a los agentes del sector cultural y artístico a que participen en la elección para conformar los consejos de área artística y cultural que sesionarán en el periodo 2023-2027. Este proceso es una apuesta por el diálogo y la concertación en la planificación e implementación de las políticas, planes y programas relacionados con el sector cultural. La invitación es a inscribirse candidatos y electores hasta el próximo 17 de julio. Alcaldía de Barranquilla